para hacer el bolsito con las corbatas hechas con patchwork vas a utilizar para cada corbatita dos piezas de la tela base y tres piezas de la tela que tú elijas del color que elijas por cada corbatita lo primero que vamos a hacer es bueno se cortan en cuadros la misma medida todas las piezas lo primero que vamos a hacer es doblar una la pieza extra que tienes a la mitad no planches porque no queremos que se marque esta costura voy a tomar esta tela y la voy a acomodar aquí voy a tomar una tela base y la voy a acomodar acá y vas a coser esta parte aquí yo voy a poner un alfiler con la punta indicó que el lado voy a coser así cuando me toda la máquina no me equivoco y puedo preparar varias telas viendo la punta sé qué lado voy a coser una vez que lo tengas cosido así vas a tener la pieza de esta manera va a quedar la pieza en medio así la vas a volver a doblar la vas a hacer coincidir bien vas a tomar las otras dos piezas una de base y una del color y vas a ponerla de color de este lado donde está la tela base y la tela base la vas a poner donde está la tela de color y vamos a coser nuevamente aquí voy a poner alfileres para no equivocarme con un alfiler basta y cuando paso la máquina me fijo donde está cuando ya lo tengas tu pieza va a quedar de esta manera queda la pieza de en medio cocida y como puedes ver no coinciden las telas del mismo color en las piezas el siguiente paso vamos a poner las dos costuras a un lado y las dos costuras al otro lado del otro cuadro vamos a abrir la tela este es el truco vamos a abrir la tela de en medio y vamos a empatar las costuras aquí una que vaya para un lado otra que vaya para el otro lado podrías abrir las costuras si así haces tu patchwork y vamos a poner un alfiler aquí que me quede costura poco con costura cuando cosa voy a fijarme bien que tenga suficiente costura para no coser ese pliegue que hace hace y voy a fijarme que quede bien arreglado la otra pieza del otro lado pongo un alfiler y ya puedo coser de aquí acá cuando ya terminaste de coser la línea del medio lo único que tienes que hacer es abrir y el cuadro que doblamos se va a acomodar para hacer el efecto de la corbata cuando ya esté así acomoda bien tus costuras puedes planchar ligeramente o asentar con una pieza de madera o con un rodillo o con tus dedos una vez que está así lo vamos a poner de esta manera y vamos a coser estos dos cuadros primero después estos dos cuadros hacemos las dos líneas y después cosemos línea línea para hacer el cuadro de corbatas cuando termines de coser las cuatro pies las cuatro corbatas tu cuadro se va a ver así una vez que ya esté así cosa la pieza pequeña arriba y la pieza grande abajo para que tu bolsito se vea de esta manera una vez que ya lo tengas hecho así vas a poner la tela de abajo la guata y arriba la tela hecha con el bloque de part work ahora lo que vamos a hacer es acomodarlos bien y vamos a poner seguros para que podamos trabajar el acolchado yo lo voy a hacer a mano tú puedes hacerlo a mano o a máquina para poder pasar al paso que sigue cuando termines de hacer el acolchado la pieza se va a ver así puse una tela delgada una tela que no es importante porque vamos a hacer la bolsita con un forro ahora por el derecho puedes ver cómo el efecto de la pieza podríamos decir 3d quedó para hacer las corbatas se ven muy bonitas en la parte de atrás se hizo un acolchado sencillo y también hice un hilván a todo el contorno de la pieza lo que voy a hacer ahora es cortar toda la el sobrante tanto de guata como de tela de atrás y corte dos piezas de de tela son siete pulgadas por pulgada y media siete y media pulgadas por pulgada y media y voy a coser a máquina un doblez en las dos puntas de cada tela para el paso que sigue cuando tu pieza ya esté recortada por los cuatro lados las dos tiras donde consiste la los las puntas las vas a doblar a la mitad las vas a centrar y vas a coser una aquí y una acá una vez que tengas ese paso ya hecho vas a tomar tu pieza la vas a poner sobre una tela puedes poner alfileres o puedes marcar con una regla y cortar una pieza para el interior de la tela que sea del mismo tamaño ni más grande ni más chico ahora el siguiente paso que vamos a hacer es tomar cada pieza por separado los vas a doblar a la mitad puedes poner este un alfiler aquí arriba un alfiler aquí abajo en los dos lados y vamos a coser de arriba abajo rematando tanto arriba como abajo los dos lados de la pieza principal en la piensa la pieza del forro la vas a también a doblar bien no es importante que esté planchada ahorita porque al voltear la bolsa se va a volver a arrugar vamos a coser de arriba abajo rematando arriba rematando abajo y en un lado vamos a dejar un espacio sin coser vamos a rematar de aquí vamos a coser y a rematar ahora vas a voltear la pieza principal al derecho y el forro lo vas a dejar así con el derecho hacia adentro aquí tengo la espacio que dejé abierto para voltear vamos a meter la pieza principal adentro del forro y vamos a empatar las los dos lados muy bien vamos a empatar costura con costura aquí si puedes abrir costuras ahora en el forro incluso ya se enter las costuras puedes poner alfileres en toda la la boca de la bolsa fijarte que tus costuras coincidan y vas a coser a máquina a un cuarto de costura aquí puedes ver que esta tira la puse justo en la orilla ahorita vamos a coser a un cuarto de costura para que quede bien afianzado y cosemos todo alrededor una vez que esté cocida todo alrededor puedes voltear por esta parte la bolsa y cerrar a mano digo a máquina como puedes ver el bolsito ya luce casi terminado una vez que voltear la bolsa y lo metí aquí puedes ver como cocida máquina la metí la costura para hacer la máquina de coser corte los hilos y ya quedó ya después nada más tienes que arreglar el forro de la bolsa con la ayuda de un seguro de costura pasa un cordón o una agujeta o un listón metes una pieza de aquí acá y la otra pieza de aquí acá puedes ver que tengo las dos puntos la puedes cerrar la bolsita se va a ver muy bien porque es una bolsita con jareta mide hasta donde llega y vamos a aquí ya las tengo vamos a hacer un nudo a cada paz antes de cortar hace el nudo corta si es de nylon puede sellar con con ayuda de un encendedor o una vela si es de algodón no va a haber necesidad y vamos a medir las dos y entonces ya te queda tu bolsita aquí yo tengo las tijeras ya puedo cortar el excedente y mi bolsita queda lista para ser usada una manera diferente de hacer una bolsita con un bloque hecho con patchwork espero que te haya gustado la manera como se hacen las corbatas una manera diferente pero bastante divertida y queda con el efecto de tridimensional por el revés se quedó una bolsita sencilla pero bastante bien la puedes usar para muchas cosas llevar tu tejido llevar tu costura a útiles pequeños si es para una persona joven que va a la escuela o si tú vas a la escuela o a un estudio o para llevar las cosas diarias muchísimas gracias por ver otro tutorial más en mi canal espero que te haya gustado la manera de hacer esta bolsita con jareta yo sé que te va a gustar se ve muy bonita luce mucho y espero que compartas el vídeo para que cada vez sean más personas las que puedan hacer el patchwork